Hola que tal a todos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura que vamos a vivir hoy en el American True Simulator en carreteras mexicanas Pues bueno, con un aguacero, con una lluvia terrible, oigan nada mas como suenan los relámpagos, los truenos por alla Y pues bueno, vamos a ver que maquina traemos el dia de hoy, el dia de hoy traemos el Kengor 108, veanlo nada mas, ahi se parece, tiene como algun parecido al K100 Pero pues, aca tenemos bastantes diferencias, que las farolas estas son redondas y las otras del K100 son paradas, verdad? Y pues traemos muchas diferencias, demasiadas, ahora vamos a ir al interior, pero pues bueno, vean aca en los escalapies para subir Todo, todo es completamente distinto, sino que pues ahi tienen algo de parecido, pero vamos a ver que traemos, traemos 22 toneladas de neumaticos Vean el trailer que traemos, es un trailer que esta corto, pero pues obviamente estos neumaticos pesan bastante, 22 toneladas Para cuantos caballos de fuerza? Para 605 caballos de fuerza que trae esta maquina con una caja de cambios de 16 velocidades Vamonos al interior del vehiculo, a ver que traemos por aca, por aca traemos el indicador que nos marca en que cambio vamos Vean, primera baja, primera alta, luego sigue la, perdon, perdon, ahi me iba confundiendo un poco Bueno pues ahi ya, primera baja, primera alta y asi no, ahi vamos en orden Y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver que traemos por aca, por aca traemos el radio FM Unas guanteras, por aca los tacometros, algunas palancas para las plumillas y todo esto Vamonos mas atrás, vamonos mas atrás, esperen, esperen para exhibirles mejor Encendemos el bombillo de la parte de atras Y miramos el dormitorio que pues bueno, ahi esta algo desordenado porque estaba durmiendo con esta lluvia Estaba bastante bueno para dormir y no pues decidí mejor dormir Por aca traemos como mas, eh, mas espacio para acomodar nuestras cosas Por aca traemos botellas de agua, vean por aia las traemos Y pues bueno, vamonos mas, vamonos mas, vamos a ir a la parte del copiloto Vean, nos podemos ir en la parte del copiloto, es mas ahorita que vayamos a arrancarnos Vamos a ir un momentico aqui a ver que se siente y luego volvemos alla A la parte del conductor, vale, entonces ahora si nos vamos Ya vamos a encender la maquina para calentar el motor Si escuchan, cuando enciendo los direccionales si escuchan el ruido que da Vamos a ver si funciona Si, si, tambien cuando solo encendemos un direccional tambien funciona Y pues bueno, vamos, que dicen, nos vamos a ir con este bombillo encendido No, apaguemoslo, apaguemos el bombillo Pero pues casi no nos da luz, verdad Pues solo ilumina aqui la parte del dormitorio Un dormitorio muy amplio lo traemos Y pues bueno, vamos a encender la maquina Vamos a encender el motor Eh, pues porque hoy si que necesitamos calentarlo bastante para esta lluvia que traemos Vamos a calentarlo Excelente, nos escucha en realidad Muy bien y pues bueno, vamos a irnos a la parte del copiloto Para pues saber que se siente viajar en un camion de estos Eh, de copiloto Y pues bueno, vamonos Fallets Ah no, 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 espera Fallets Espera que nos hace falta algo, cierto Esto nos hacia falta Y pues bueno, vamos a ver ahi al GPS Y a ver si alcanzamos a ver Ahi es vuelta a la derecha Y vamos a intentar salir asi Vamos a intentar salir de esta manera Vamos a salir despacio Y pues vean, vean nada mas lo que llevamos Como vamos por aqui Como vamos por aqui Y vean, esto se siente ir de copiloto En un Kengor K-108 Vamonos por alla Quien viene, no viene nadie Nos abrimos un poco Nos abrimos Acá tenemos mejor visibilidad de este espejo Y cuidado, cuidado con ese amigo Cuidado con ese policia Cuidado con ese policia Y pues que intenta meterse Intenta meterse, cierto Cierto, cierto Pues somos el copiloto de Fallets Pero pues ya dejamos de ser el copiloto de Fallets Ahora si nos vamos a la parte de la cabina Y pues vamos a poner las plumillas Con mucho movimiento Y pues bueno, ya me vengo quedando aca Pegado por este policia Asi que hay mucho tráfico en Acá en México, verdad Hay demasiado tráfico La vez pasada tambien nos paso igual Nos quedamos ahi al comienzo Y pues bueno, ya salimos Ya salimos de esta parte Y ahora si le empezamos a meter Le empezamos a meter ahi a fondo A fondo Y pues bueno, vamos a encender las luces No me acordaron No me acordaron de que teniamos que Prender las luces Y pues bueno, ahi ya el semáforo estaba en En verde Entonces pudimos pasar Guau, guau, guau Cuidado por aqui, cuidado Encendemos el direccional Y pues asi creo que va a ser imposible Olvidarsenos de que traemos El direccional encendido Con este ruido ahi de Pip, pip, pip Y vengan, vengan, vengan Nos vamos un poco mas hacia aca Un poco mas hacia aca Y le vamos dando Si que estamos de buenas Al comienzo ahi con los semáforos Verdad En realidad pues nunca habiamos tenido Tantos semáforos En verde Al comienzo Y pues bueno Ya nos pasamos el tope Bastante alto Y por aca Nos vamos A ya darle Aqui a la A la derecha Y vamos a ver Vamos a ver Por aqui, por aqui, por aqui Otro tope Que no lo pasamos ahi Excediendo algo la velocidad Y encendemos direccional izquierdo Se escucha Perfecto No Se escucha en realidad Muy bien El freno del motor Y pues el motor Vamos a pegarle una acelerada Por aca Se escucha Realmente Muy bien Y pues el freno del motor Tambien Tiene un sonido Bastante impresionante Bastante bueno Y pues bueno Ya acabamos girando Y pues que bueno Viajar con esta lluvia Vamos con la luz encendida Si ahi vamos con la luz Encendida del dormitorio Para generar un poco Mas de calor Acá en la parte de adentro Aunque como ya lo mencione Al comienzo Casi no afecta Acá a la parte delantera Solo el bombillito Viene exclusivamente Para el dormitorio Y pues bueno Vamos a meterle Freno del motor Por aca Por aca Por aca Con el freno del motor Nos detenemos Y nos vamos Nos vamos Acá hacia la derecha Y nos vamos Ya Ay no 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 Cuidado cuidado Ahí ya nos íbamos Metiendo un poco Más Hacia la parte De Hacia la zona verde Y pues veanlo Acá tenemos El Kencore K108 Escuchen Esa maquina Wow esto me da miedo Esto me da un poco de miedo Esto me da un poco de miedo A mi Que nos estrellemos Con alguien Pero pues bueno Vamos a disfrutar La maquina Al menos Por un trayecto Y pues eso Es lo que vamos a hacer En este preciso momento Perfecto ¿Verdad? Se escucha muy bien Ya paró de llover Vean ya paró de llover Ah no 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 Aún no Ahí lo pudieron escuchar Ahí pudieron escuchar El freno motor Y vean Cuidado cuidado Por ahí con esas curvas Cuidado por ahí Con esas curvas Con morder mucho La línea amarilla Que vamos invadiendo El carril del otro Vamos a escuchar Wow Escuchen las cornetas Parece el camión De la basura ¿Verdad? Parece el camión De la basura Y pues en este momento Nos vamos En la Cesta alta Si vamos En la cesta alta Y venga Venga Vengan por acá Estas curvas Estas curvas Que si que están buenas Si que están buenas Estas curvas Vamos a meterle Un poco más de velocidad Un poco más de acelerador Le metemos ya a fondo Le volvemos A bajar Un poco Un poco Y vean 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 Por aquí Encontramos a un amigo En la parte derecha Estacionado Quizás está esperando Algunos pasajeros Cuidado cuidado Con las señales de tránsito Y vean Vean Ahí le vamos dando Ahí le vamos Pisando Y vean Ahí traemos Una señal De que se nos aproximan Unas curvas Bastante cerradas Y bastante juntas Así que pues Vamos a bajarle Vamos a No, 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 no No te abras tanto No te abras tanto Y por acá Mordemos un poco La línea Blanca Y vamos a pasar Por acá Vamos a pasar Por acá Tranquilitos Vámonos A la sexta baja A la sexta baja Y le vamos metiendo Le vamos metiendo Le vamos metiendo Y venga Venga Nada más Venga Nada más Miren las curvas Miren las curvas Miren las curvas Que están Están súper buenas Verdad Están súper buenas Vamos a ver Vamos a ver Que dicen Ya es hora De encender Las luces altas Ya es hora De encender Las luces altas Y pues bueno Amigos Acá Vamos 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 Te vas Te vas Te vas Te vas Ahí Ya dice Que el cliente Está esperando La carga Pero pues bueno Ya hemos dicho Que ya hemos Aprendido En esto De los camiones Que cuando Que cuando Lo importante Es que Lo importante Es que Aunque lleguemos tarde Le lleguemos Con la carga En cero por ciento De daño Que le lleguemos Con la carga Completica Y pues esto Esto nos lo valoran Bastante Nos valoran Bastante esto Y pues vean La subida Es como una pequeña Pendiente La que se nos está Viniendo en este momento La que estamos Afrontando en este momento Y pues la superamos Perfecto Y empieza a llover Empieza a llover De nuevo Un poco más duro Así que Empezamos Con más velocidad A incrementar Acá Un poco más La velocidad De las plumillas Y ahora si Le metemos Le metemos Le metemos Vengan a ver Vengan a ver 58 kilómetros Nos restan 58 kilómetros Nos restan Para llegar Le vamos Ahí Vayan Vean Vean Ya casi Ya casi Este amigo Que va a la parte Delantera No se aleja Sigue ahí Sigue ahí Y pues bueno Vengan Sigue lloviendo Sigue lloviendo Bastante duro ¿Verdad? Es que es como Por momentos Que escampa Ahí atrás En la parte de atrás Ya miramos Y pues hasta Podíamos ya Quitar las Las plumillas Porque en realidad Ya no nos hacían falta Entonces pues ahora Si que le vamos a meter Más despacio aún Más despacio Porque ya la carretera Está bastante mojada Y esto Provoca demasiados Accidentes Vean Y pues ese amigo Que va en la parte De adelante También va bastante Despacio por eso Entonces no lo vamos A rebasar Yo digo que vamos A llegar Junto con él Vean Es que ni los carros Que vienen En la parte De atrás Si atreven A rebasarnos Debido a que Obviamente Es de mucho riesgo De un gran riesgo De rebasar En estas curvas Y pues sobre todo Con estas carreteras Mojadas Y sobre todo Pues que van a Si intentan rebasar Si atreven Es a rebasar A dos camiones Y eso es Bastante peligroso Vámonos Vámonos Vuelta a la izquierda Y por acá Vuelta a la derecha Y pues esto Y pues esto no fue Sino de Un trayecto De culebrita Diría yo Un trayecto Superando Una enorme Lluvia Porque es que En realidad Está bastante Complicada Está bastante Complicada Ahí vean Vean nada más Por aquí Por acá Está bastante Complicada La ruta Debido a la lluvia Y que es de noche Verdad Y pues esas 22 toneladas Si que se están Comportando Perfectamente No, no, no No son las 22 toneladas En realidad Son estos 605 caballos De fuerza Que pues Obviamente Están haciendo Todo el trabajo Miren es que Si lo acelero A fondo El vehículo El camión Me responde Con Con mucha facilidad Al momento De acelerar Vean por acá Lo vamos a hacer Por acá No, no, no Por eso Encendí las luces altas Para ver si podía Hacer el rebase Pero no Ya no Ya llegamos aquí A Montezuma Y pues bueno Amigos Creo que ahí Olvide un pequeño Detalle al comienzo Que ustedes ya sabrán Cuál es Ya sabrán Cuál es Y pues bueno Eso fue porque Me distraje un poco Ahí con lo del copiloto Y pues claro No, no me fijé No me fijé En esto Pero pues bueno Ahora vemos Cuántos kilómetros Fueron los que Recorrimos Y pues bueno Nos vamos Nos vamos Superando Una aventura Con demasiada lluvia Diría yo Sí porque Desde que arrancamos Desde que arrancamos Traíamos Una Una lluvia Completamente Intensa Que pues Vean Esta parte Donde no alcanzan A llegar Las plumillas Se tapa Y pues vean En el vidrio De allá También vean En el vidrio De allá Como está De De tapado En lluvia Diría Demasiada lluvia Y pues por eso Es que se pone así Casi no me da Visibilidad Para el espejo Vamos a ver Si ahí alcanzamos A ver algo Alcanzamos a ver El reflejo De las luces Y pues bueno Vamos a encender El direccional Derecho Y le vamos a meter Le vamos a meter Y por acá Vamos a tomar Ya, ya, ya Ya pasamos Ya pasamos Ya pasamos Y pues igualmente Acá toca Ah, no, 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 no Creí que tocaba Disminuir Creí que tocaba Disminuir Y pues le vamos Le vamos Le vamos Cuidado, cuidado 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 ahí Con lo que haces Falex Ya le ibas a pegar A ese post Le alcancé a hacer El quite Hacia la derecha Perdón Hacia la izquierda Le envié Toda la dirección Hacia la izquierda Y pues eso Me ayudó bastante Vean Ahí traemos El vidrio Y acá Damos el gire Damos el gire Guau, guau, guau Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Ya vamos entrando Por acá Con el Kengor K-108 K-108 Y pues Vengan por acá Ya terminamos Vamos a ver Donde lo necesitas A donde sea Lo estaciono A pesar de que estamos Con esta lluvia Tan Tan gigante Pero pues Igualmente hago el esfuerzo Y pues bueno Ahí ya había Con un pequeño Policía acostado Y por acá Vamos a darle Y luego Le damos Todo así Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Por acá Y vamos a ver Si podemos hacer La maniobra Vamos a ver Si podemos Guau Está bastante De noche Está bastante De noche Pero pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Si podemos Nada es imposible Nada es imposible Y vamos a ver Ya miramos Le damos Le damos Le damos Bajando Bajando patas Amigos Esto ha sido Esto ha sido Todo el video Por hoy Con el Kenwork K108 Una aventura Realmente divertida Con esta lluvia Que se afrontó La supo afrontar Muy bien El vehículo Estuvo muy bueno Este trayecto Y pues bueno Amigos Esto fue todo El video Por hoy Espero les haya gustado El video No olviden Darle like Y suscribirse Y nos vemos en otro Hasta pronto Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn